En un sueño que tuve yo anoche Y por poquito pierdo la vida Le agarro a mi mujer en la cama desnudo y bajo la cobija En un sueño que tuve yo anoche Y por poquito pierdo la vida Le agarro a mi mujer en la cama desnudo y bajo la cobija Yo sentía que me lo cogía, gran condenada y lo mordía Yo sentía que me lo cogía, gran condenada y lo mordía Como bellera que un bombón de coco había comprado a mi mujer Pero dentro de mil posecitos yo ya se lo guardé muy bien Como bellera que un bombón de coco había comprado a mi mujer Pero dentro de mil posecitos yo ya se lo guardé muy bien Yo sentía que me lo cogía, gran condenada y lo mordía Eso mija, eso si estuvo muy bueno Y a brincar hasta diciembre Con el chilqueño ¡Venga! Ella también estaba dormida mandó la mano y lo cogió Como loco yo, grueso y parado, ahí mismo a la boca lo llevo Yo sentía que me lo cogía, gran condenada y lo mordía Yo sentía que me lo cogía, gran condenada y lo mordía Yo no vuelvo a guardar el bombón cuando yo me apuesto en la cama Yo no vuelvo a guardar el bombón cuando yo me apuesto en la cama Hoy fue cuando yo me desperté, cuando yo le solté la grasa Y que no se despierta, compadre, con unos dientasos tan duros Ha quedado mi pobre bombón renegrido y todo babeado Yo sentía que me lo cogía, gran condenada y lo mordía Mija, no me lo mueva más Yo sentía que me lo cogía, gran condenada y lo mordía Yo sentía que me lo cogía, gran condenada y lo mordía